Yo puedo estar en todos lados, yo estoy solo yo. Ustedes son los nietos de la casa. ¿Eh? ¿Vos qué? Vos decís una cosa, hijo de mi corazón. Un niño como vos. ¿Vos sos un niño? Que te matan a tu abuela cualquiera. Lo llegas a agarrar, le das un paro en la cabeza. Pero le quise abucar a mí. Y el yo te... No voy a que ver a todos si no llego a cruzar. Sí, más vale. Todos. Lo único que te lo hice es que no llego a cruzar. No mato a tu perro. Yo te ayudo. 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 Que esta marcha fue convocada, como dije hoy, en silencio para obtener paz por la memoria de los que no están hoy. Y les digo a los vecinos de Cierras Vallas que se dirijan a la comisaría, que no nos queremos, como dice el oficial, en boca en boca. Porque todos sabemos acá en el pueblo quién son los chicos que andan por la noche. Todos sabemos acá en el pueblo quiénes son los que venden mercadería a los adolescentes. Todos sabemos. Todos sabemos en el pueblo quiénes son los que me venden alcohol a los menores. Todos sabemos cuáles son los lugares que se nos puede describir porque ando mucho en la calle de noche. No porque me guste, sino porque el trabajo me lo implica. Todos sabemos lugares que se escondan los chicos para fumar, para drogarse, para tomar alcohol. Responsabilizamos a los adultos. Porque los menores son menores. Y son menores de 12 años. Y hay que tomar una política de Estado que incluya educación con inclusión, con respeto y variando los derechos de cada persona.